Voy a hacer aquí la animación de esta pintura Aquí ya la tengo trabajada en Photoshop Nada más voy a mostrar la parte de After Effects Tuve que quitar al personaje Recortarlo Dejar nada más su torso La cara Como estaba cubierta con el dedo Tuve que duplicar la boca y voltearla hacia el otro lado Se ve un poco extraño pero pues era la única manera De Dejar completa su cara Esta bufanda O no sé cómo llamarla Esta La puse en otra capa Y finalmente Su brazo Aquí ya lo tengo pasado a After Effects ¿Cómo lo pueden hacer? Van a irse a archivo Importar Eligen El archivo de Photoshop Y Le van a dar como Composición Conservando los tamaños de capa Con La herramienta de pluma Pero fíjense bien que estén en la herramienta de pluma Ustedes van a ir trazando Alrededor del brazo Después con esta herramienta Que dice panorámica trasera O pan Behind Van a mover Este punto de anclaje Al hombro Vamos a emparentar el brazo Y aquí ya queda Con qué capa está emparentada Cada una Es Jalando sobre este pequeño caracolito Hacia la capa con quien quieres emparentarlo Vamos a utilizar esta herramienta Que parece una tachuelita Que es la herramienta de posición de marioneta Igual Nada más La vamos a utilizar En la capa del brazo El primer puntito Lo voy a poner aquí En su mano El segundo En su codo Es como poner unas tachuelitas Ahorita ahí Ahorita van a ver para qué Y luego ahora voy a poner otras tres acá Tres Y vamos a poner otra acá Cuatro Recuerden que esta es la uno Y la otra es la dos Aquí abrazo Al abrirlo Vamos a efectos Y En posición libre Vamos a encontrar estos Donde dice malla Si abrimos de formación Aquí está Cada uno de los puntos que pusimos Vamos a cambiarles el nombre Mano Y el dos Que es el Codo Cuando abres Cada uno de estos Aquí te sale el relojito de animación Aquí en la posición final Que es Haciendo la actitud del cuadro Yo moví En el tiempo Los keyframes Y regresé Para que hiciera esto El muñequito Para animar la bufanda Vamos a seleccionarla Nos vamos a ir a efectos Y aquí En donde dice Distorsionar Vamos a buscar Este que dice Desplanzamiento Turbulento Vamos a mover Algunos de los valores Finalmente Vamos a poner Este cuadrito En todas las capas Para convertirlas en 3Ds Aquí le vamos a dar nuevo Cámara Vamos a ponerle Un lente de 45 Cinto